Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay, bueno, de la serie que estamos jugando actualmente en el canal, que no es otro que este Marvel Spider-Man, como lo queráis decir, para PlayStation 4, ya sabéis, juego exclusivo y tal, que por ahora lo que hemos visto en los tres primeros capítulos, el de hoy es el cuarto, bueno, pues pinta bastante bien, la verdad, lo que hemos visto. Bueno, estamos con Mary Jane aquí en Roseman, este lugar donde, que por lo visto, pertenece a la colección de Wilson Fix, más conocido como Kingpin, ¿vale? Parece que, bueno, venía en el episodio anterior como hacer una especie de reportaje o algo así sobre la galería esta, que parece una especie de galería de arte o algo así. Vamos a mirar cositas por aquí, porque hay mucho que investigar, a ver, ¿qué nos dice investigar? Máscaras de teatro del siglo XVIII. Lo hace Peter, pero nunca me ha gustado lo de los héroes que se ocultan tras máscaras. Parte de lo que supone ser un héroe consiste en responsabilizarte de tus acciones, poder decir, sí, he sido yo. Esa es la clase de héroe que sería yo, al menos. Vale, sigamos mirando. Ahí está la mujer que nos atendió al llegar, allí en ese punto, nos marca a 40 metros. A ver, por aquí hay más cosas que ver. Importante colección la que hay aquí, ¿eh? Armadura Tatami, del siglo XV. Se dice que la usó un poderoso samurái que creía en el fin, que el fin justifica los medios. Vale. Bueno, no le dije nada importante. A ver, por aquí. Y esto es una espada katana. Siglo XIV. Vale. Bueno, recordemos que este juego está basado en los cómics, no en las películas, ¿vale? Que a su vez las películas están basadas en los cómics, pero bueno. Puros, ¿no? Cigarros enrollados a mano. Siglo XX. Sincaria. Muy bien. Vale, muchas cosas para ver y tal, pero poco importante. Veo, a ver. Ahí, espérate, aquí me he indicado algo más. A ver, ¿qué es esto? Samurái del periodo Sengoku, del siglo XVI. Empezó a importar cachivaches como este de forma ilegal. Compró el puerto local para ocultar su rastro y despidió a todo el personal, incluido mi padre. Ojalá papá pudiese ver cómo han cambiado las cosas. Vale. Bueno, simplemente nos deja echar un vistazo. Vamos a hablar con esta mujer, porque aquí veo que miramos muchas cosas, pero hay que hablar con ella. A ver, iniciar la entrevista. El premio gordo. Un kakiemombaku único. Ah, precioso. Espera, ahí. Exacto. El señor Fisk tiene un gusto exquisito. ¿Lo conocía bien antes de su arresto? Solo a nivel profesional. Me encargué de muchas de sus ventas. Sigamos adelante. Vale. Iré haciendo fotos, por lo visto, mediante avance la entrevista. A ver. Esta pieza exquisita ejemplifica el efecto de charcos de tinta tradicionales Tarashikomi. Los dos míos son impresionantes. Puedo entender por qué a Fisk le encantaba esta pieza, es su estilo. Le gustaba la dualidad. La destrucción grita, pero la creación trabaja en silencio. ¿Vio algo irregular en alguna de las ventas que gestionó para él? No. No, claro que no. Al menos que yo sepa. Venga, ponte. A ver. Espera, cinco metros. Fíjese en las incrustaciones de oro de este juego de té ceremonial. Un amigo de la oficina del fiscal mencionó que Fisk solía usar el arte para blanquear dinero. No creo que me hubiese enterado de ser así. Hombre, lógicamente, el Kingpin no es trigo limpio, pues imagínate. ¿Sabe qué? Se me está acabando el tiempo. ¿Por qué no toma la foto de la portada mientras pueda? Cuando le dije a mi amigo fiscal que iba a escribir sobre usted, me dijo que le sonaba su nombre. Solo la foto, por favor. Póngase ahí. A ver. Seguro que no quiere decir nada, de forma extraoficial, sobre las actividades de Fisk. No creo que sus lectores tengan ningún interés en... ¿Eh? Mierda. Espere aquí, por favor. Vale. A ver... Solo necesitaba la foto. Pero debe marcharse ya. ¿Podría ir al aseo antes? De acuerdo. Sígame. Gracias. Este espacio tiene mucho encanto. Sin duda. Y será la última vez que lo vea. El aseo está al girar la esquina. Deseprisa. Claro. Vuelvo enseguida. Vale. Por aquí. De señores. Hola, Craig. Me alegra que llames. Porque la periodista que has enviado no está trabajando en el artículo que acordamos. No. Está aquí. Tengo que volver a aquella sala. Si esa estatua es la que creo que es... Cuidado. Esta historia puede ser la bomba. ¿Cómo que tuvo que cambiar la fecha? Dice... Cuando los enemigos sospechen, aparecerá una interrogación e investigará. Si ves las clamaciones que te han detectado. Si no es tu periodista, ¿quién narices es, Craig? ¿Quién está en mi casa de subastas? Es que está mirando. Si paso, me caza. A ver. No, no confío en ti para que arregles esto. Lo primero que haré será conseguir que detengan a la señorita periodista de investigación. Venga, date la vuelta. Y lo segundo, arrancarte la cabeza de cuajo, Craig. Caray, está cabreada. Pues claro que es una amenaza, Craig. Ajá. Es que si paso, me va a ver. No lo sé, ¿eh? Vale, Craig. Voy a intentarlo. Claro. Vale, paso. No estaba mirando. Vale, tengo que salir por allí. Tengo que esperar a que termine de hablar, a lo mejor. Ajá. A ver, vine para acá. Vale, Craig. Ahora. Cuidado. No te creo. Ajá. No se da cuenta. Pit me habló de esto. Fisk lo usó para ocultar pruebas. Pero ¿por qué no lo cogieron? Ya sé que esta estatua se abre. Se abre. Pero ¿cómo? A ver. Se abre. Se abre. Me pregunto si habrá alguna pista aquí. A ver, miremos. ¿Algún cuadro? A lo mejor tiene alguna... A ver. Mira, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Mirar. A ver. Parece que sujeta algo. Ah, el bastón. Bueno, un bastón, un cetro o algo así es. Vale. ¿Dónde consigo el bastón, el cetro o cómo se llame? A ver. A ver. ¿Qué es esto de aquí? Eso que tienen detrás es el mío. Pero parece distinto. A ver. Parece distinto. Es que la mano... A ver. A ver. Hay un vaso. A ver. ¿Algo de esto se puede coger para poner solo la mano? Yo diría que es... Parece eso, ¿no? A ver. Espérate. Revisemos esto. A ver. Ah, la palma de la mano la tiene levantada, ¿no? Tiene algo. O tiene algo. Es que no se ve muy bien. Vale. A ver. Vamos a ver. Ah, la palma de la mano la tiene levantada. Vale, pero... Yo me he dado cuenta, pero debe ser que Mary Jane no se ha dado cuenta. La palma de la mano. A ver. Vaya, está muy cariñosa con Fisk. A ver. Tiene nada. Vale. Ahí no se coge nada. Sí, eso ya lo he visto. A ver. ¿Por aquí puedo salir? No. Vale. Hay que hacer algo en la estatua. Vale. A ver. Espera un momento. No. Algo me dice que no he examinado o no he tocado. Vamos a ver. A ver, examina. Tiene algo en una mano. Sí, ya lo sé. ¿Qué será? La estatua puede moverse. Ah, que se puede girar. La postura más común es poder latente. Boca cerrada. Brazo izquierdo bajado. Claro, la palma derecha. Hacia delante. Ajá. Vale. A ver. Parece que sujeta algo. Vale. Vale. Se supone que ya me dejará mover. Ahora sí, ¿veis? Ya me dejé. Ya me dejé. Se muevan. Sí. Vale. A ver. Mover. A ver. Vale. Espera un momento. A ver cómo era. Esa tiene la palma ahí. Y la otra. Claro, pero es que está mirando al revés. A ver. A ver cómo es. Vale. Según esto. Palma para abajo. Ah, vale. Pero es que ahora la cabeza está mirando para el otro lado. Entonces, digo yo que la cabeza. A ver. Palma para abajo. El catálogo mencionaba dos posturas. Eso sí. Boca cerrada. Brazo izquierdo bajado. Palma derecha hacia adelante. Boca cerrada, ha dicho. Vale. Brazo izquierdo bajado. Pues entonces, a ver. Y ahora la palma. Ah, ahí no me deja tocarla. Brazo izquierdo bajado. Palma derecha hacia adelante. Quizás debería girar la cabeza. Efectivamente, lo que nos falta. Ya, ¿no? Casi. Pero me falta algo. A ver. Esto. Caro. Hay que ponérselo en la mano. Ya lo he visto antes. A ver. Vale. Coge. Muy bien. Vale. Lo tiene que tener en la mano. Esto no es así. Ahí. ¿No? ¿Cómo que no? A ver. En la mano. Que tiene bajada. Vale. Claro, es que aquí falla algo. Algo no lo he hecho bien. A ver. Es que esa mano. Tiene que estar arriba. Yo creo. Encaja. Pero no va aquí. Y no me deja mover nada. Encaja, pero no va ahí. Qué extraño. No. Vale. No me deja tocarle el brazo, ¿no? No. Vamos a ver. A ver si es que no es. A ver si va a ser. A ver. Este. Vamos a ver. Sé que es ese. Sé que es ese. Ya está. Ahora. Norman Osborn. ¿Qué es esto? Aliento del diablo. ¿Qué significa? ¿Pero qué? Disculpe, señor. No, no puede estar. Mal vamos. ¿Dónde está la estatua? Allí. Va a ir. Iba hacia la salida, cuando te vi. Tienes suerte de estar viva. Dice el tío al que acabo de salvar. Oye. Sean quienes sean, quieren este archivo. Pero nunca podré sacarlo mientras ronden por aquí. Vale. Bien. Escóndete ahí detrás. Yo me ocuparé de los malos y vete cuando esté despejado. Suena bien. Me alegra verte. Yo también. Aunque no es como había imaginado nuestro reencuentro. Curioso. Yo me lo imaginaba, sí. ¿Se ha cambiado de perfume? Vete, céntrate. Vale. Vamos a ver. Debería ocuparme de estos tíos antes de seguir. Vale. A ver. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Eliminándolos poco a poco. A ver. A ver. Vale, Fit. Me he escondido cerca de la entrada. Avísame y saldré por patas. De acuerdo. ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué tiene para que lo quieran tanto? Notas sobre algo llamado aliento del diablo. Contrataron a Fisk para construir un laboratorio de investigación secreto. No sé qué es esto del aliento del diablo, pero asustaba a Fisk. Lo compara con la caja de Pandora. Pocas cosas ponen nervioso a Fisk. Tenemos que sacaros a ti el archivo de aquí. Aguanta. Vale. Eliminó a dos. Uf, hay muchos, ¿eh? Vamos a ver. A ver. ¿Viene? No debo hacer ruido. Vale. A ver. Perfecto. Perfecto. Vamos allá. Venga, sigamos. Despacio. No. Vamos a ver si lo puedo atraer de nuevo. ¿Viene? Hay muy huevo de ellos, ¿eh? Vamos a ver. A ver a ese de ahí. Ahí. No, 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 no. Anda con el ojo, Pete. Bien. Vamos a ver. Vale. Sola despejada. Vale. Ahora la historia está... Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí. Despacio. Peligro. Vamos a ver. ¿No van? Vale, espera. Ahí sí. Cuidado. Me van a... Ahí me pueden ver. ¿Un golpe de traeraña? No. Ah, sí. Tengo que distraer al otro. A ver. Es que está mirando, ¿eh? Tengo que distraerle. Allí. Eso. Perfecto. Fisk tenía un montón de testos. Bien. ¿No hay cosas? Venga, a ver si se da la vuelta. Una sala tras otra. Despejaré esta antes de ser. Peligro. A ver. Que no se da cuenta a nadie. Muy bien. Perfecto. Todos colgaditos en el techo. Vale. MJ. Mierda. Parad. No. Abajo. Venga. Lo de pillar rehenes no mola nada, tío. ¡Wow! ¿A qué bien el brillo ese en las manos? ¿Es que sois... ¿Fantasma? Nunca he peleado contra un fantasma. O sea, he luchado contra espectros, pero técnicamente no son lo mismo. Porque no todos los espectros son fantasmas. ¿Lo sabíais? Exacto. Así que tiene que ver con la energía, no con fantasmas. En fin. No podré tacharlo de luchar contra un fantasma. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué trae este? Un pico con energía eléctrica, ¿no? A ver. Muy bien, chavalote. Tanto para nada. Toma. Toma. Dispara puerta y golazo por la escuadra. Sí, señor. ¿Ya está? Ah, no. Viene alguno más. Toma. Ech. No se veis. No se veis. Buena, sí, señor. Toma. Mata la boca. Cardio diario hecho. Tiene un aspecto antiguo. Creo que sé de alguien que podría ayudarnos con esto. Ya lo pensaré. Ya lo pensaré luego. He hablado con Craig. No eres la reportera que había mandado, ni trabajas para Heavy Tartarch. No he dicho otra cosa. Hola. Mary Jane Watson, Daily Bugle. No. No escribirás una palabra de lo que has visto hoy y aquí. ¿Para qué conste? ¿Qué sabe del archivo que robaron los enmascarados? ¿Eso? No. ¿Y de todos los artículos robados que Fisk ha blanqueado en esta casa de subastas? Tu editor tendrá noticias de nuestro abogado. ¿Mix? Como si estos meses no existieran. ¿Desde cuándo Mix es un italiano? Ni idea. Pero al menos sigue haciendo estas patatas. Eso sí. Son las mejores. ¿Y qué tal por el bugle? Bueno. Sí, bueno. Tengo un mensaje de Robbie poniéndome verde en mayúsculas por mi gracieta de hoy. Tendré que reunirme con los picaplatos. De nuevo. Nah. En cuanto lea el artículo que vas a hacer, ascenso al canto. Bueno. Tíos enmascarados. ¿Qué opinas? ¿Otra noche en la ciudad? ¿Y tú qué? Creo que hay más de lo que parece. Pero hablemos de otras cosas. Bueno. ¿Qué tal te va? ¿Conseguiste el ascenso? No. Pero estamos a punto de lograr algo grande. Oscorp te contrataría sin pensárselo. Basta con llamar a Harry. Ya. Pero el trabajo del Dr. Octavius ayudará a tantos que... No sé. Estoy donde quiero y donde debo estar. Parece más importante que tu otro trabajo. Nunca te había oído hablar así antes. Han cambiado muchas cosas. ¿Por qué me has llamado, Pete? Ya sabes, los... Los amigos cenan. Amigos. ¿Es lo que somos? Podríamos serlo, si de verdad es lo que quieres. Llevamos demasiado equipaje. Ya, claro, pero eso es malo. Es decir, en el equipaje caben también cosas buenas, como el dinero, las llaves y pintalabios de sabores. ¿Recuerdas por qué lo dejamos? Es una pregunta trampa, ¿verdad? Salvado por la sirena. ¿Hablamos luego? Vete. Me encanta veros juntos de nuevo. Siempre habéis sido mis favoritos. Bueno, amigos. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de quién era ese hombre del pelo blanco? Stan Lee, el creador de Piedelman. Me han hecho un homenaje por todo lo alto. Dice, siempre habéis sido mis favoritos. Bueno, aquí estamos a dormir 400 metros. Después de salvarla de unos criminales enmascarados. Y ahora voy a por un maníaco que usa ondas de choque para robar a la gente. Un día perfectamente normal para ti, Peter Parker. ¡Olé! Pedazo de salto, ¿eh? Atención, recibid un informe de venta de narcóticos en curso. Aquí en esta ciudad los narcóticos están a la orden del día, ¿eh? Por lo que veo. Hombre, dos a los taulios. Peter, espero que no te hayas dejado el equipo que has fabricado para tu amigo por el laboratorio. A mí me da igual, pero si el comité de la beca se vuelve a pasar. No te preocupes, Doc. Voy con cuidado de no dejarme nada. Pero sé que mi amigo aprecia que te preocupes por él. Hay mucha gente a la que no le cae. Ese bufón de Jameson en su panda de borregos, venga ya. Jameson es el jefe. Es aquella que no se deja intimidar por matones como nosotros. Tú lo has dicho, Doc. Cuídate. Bueno, es una pasada, ¿eh? Como se desplaza el piederman por la ciudad. La verdad es que le han clavado esto de Insomniac, ¿eh? ¡Vale! Venga, corre un poquito. Venga, 700 metros. Estamos cerca ya. Qué pasada, ¿eh? Por cierto, hemos subido el nivel. Tengo que revisar ahora las habilidades. Informan de una venta de narcóticos. Unidad más cercana, responda. Incidente en curso en touchdown. Cambio. Vale, 200 metros. Estamos ya cerca. Aguante ahí. Estamos, estamos. Sí. Hola, Germán. ¿En serio? Uf, como corre este, ¿no? Nunca vas a atramarme. Eso ya lo dijiste la última vez. No quiero hacer daño. Solo me retrasaría. Vaya, qué considerado. ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Acaso me importa? En realidad, no. Era para mantener una conversación educada. No pienso hablar más. Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. Espera, olvidaba que no tienes sentimientos. Vamos, Germán. Vamos, Germán. Al menos háblame para que le demos algo de interés. Qué cachondo ese pide más. Ahora solo respondes a Shocker? Señor Shocker? Vale, ya está lo cachondo. Hablemos de... He dicho. ¿Qué pasó? ¡No voy a hablar! Anotarlo. A ver, Germán. ¿Por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos. En fin. Ya sabemos que no eres muy ilustrado. Pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado. Lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. Efectivamente. O para alguien. Puedes decirme ya quién es. O esperar a que te dé una tunda para decirlo. Tú eliges. No te quedes ahí. Ya basta. Se está escapando. Quieto, quieto. No le voy a dejar que se escape. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Uf. Por los pelos no me ha cogido. Uf. Condenado. Qué rápido es. Ahí le podía haber dado. Venga. Venga, venga, venga. Que no se nos vaya. No, no, no. Para allá. Eso es. ¿Sabes, Germán? ¿Quién es una personalidad nula? Pero tu traje es fabuloso. ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? Sí, es un error. Bien hecho, Spiderman. ¿Has descubierto algo sobre sus motivos? Lo intenté, pero no está muy elocuente. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en muchas personas. Pero tú me quieres, ¿no, Yuri? Te tolero. Vaya. Puede que eso sea lo más bonito que me has dicho nunca. Muy bien. Un regreso impactante completo. Vale. Bueno, vamos a ver que tenemos habilidades. Habilidades. Tenemos dos puntos. Vale, vamos a ver. Zona de peligro. El agarre de telaraña derriba a los enemigos durante la carga y despeja las inmediaciones. Este me gusta. Vale. Y ahora voy a coger una de lanzado de telarañas. Dice, realiza un segundo impulso con telaraña sin perder altitud. Ese está bastante bien, ¿eh? Los ataques aéreos generan más daño y generan más concentración. Bueno, lo de las acrobacias no lo veo muy efectivo de momento. ¿Esto qué es? Ah, aumenta la concentración. Este también está bien, ¿eh? Vale. ¿Y esta cuál es? Centrifugado. Ah, para dar. Seguir dándole vueltas. Quitar armas pequeñas. Mantén el... Mantén triángulo para quitarle a los enemigos armas pequeñas como pistolas y porras. Bueno, voy a coger esta. El impulso rápido. Por coger una de este grupo también. Muy bien. A ver, más cositas. Espera un momentito. Trajes. Tenemos cositas. Que queréis ver trajes, me habéis dicho. Este traje de bloquea. Carrera momentística. Bueno, lo que tengo que hacer yo es invertir algún capítulo en hacer secundarias. Vale. ¿Me lo pongo o no me lo pongo? Ficha de delito, dos de tres. Este me lo puedo poner. Ya no piden refuerzos cuando te avistan. Venga, para que lo veáis un poquito, ¿eh? Me habéis dicho que queréis ir viendo los trajes. Vale. Vale, poder de traje. El sonido y el silencio de los enemigos ya no piden refuerzo. Vale. Polibre, sería un buen momento para investigar lo de la máscara. Espérate que hemos subido. Espérate, espérate. Hola, MJ. ¿Sigues despierta? Estoy poniéndome al día. Dicen que has tenido una aventura de las buenas con soccer esta noche. Sí. Estaba especialmente peleón. En fin, gracias por la cena. ¿Qué te debo? ¿Un favor? ¿Todavía tienes la máscara de la galería? Sí. De hecho, estoy de camino al centro festín para preguntarle a Martin Lee sobre ella. ¿Martin Lee? ¿Y eso? Tiene una licenciatura en historia del arte. Si alguien conoce los orígenes de la máscara, es él. Bien. Manténme informada. Como ya he dicho, creo que aquí hay una historia más grande. Y quiero ser la primera en descubrirla. Eh... Sí, claro. Entonces, ¿te puedo llamar en cualquier momento? Sí. Cuando sea. Muy bien. Vamos a... Entonces, supongo que volvemos a hablar. Bien. Bueno. Vamos a recuperar el contacto con Meridian. A ver... Primero... La onda yo creo que ahí. Y ahora... Lo tenemos. Bien. Hay que abrir mapa, chicos. Hay que abrir mapa porque... Sí, mira, hay mochilas ahí. Vale. Hay sitio para hacer las fotos. Vale. Vamos a ver. Echemos un vistazo. Estamos aquí. Mira, la siguiente torre. Vamos a hacer estas dos torres. Vale. Por aquí. A ver. Voy bien. No, me estoy alejando. Voy a marcar... Eso. Antes de ir a la siguiente misión. Ufff. Qué pasada, eh. Cómo se mueve, eh. Hora de los inmens de los oyentes. En el menú de configuración de audio. A ver. Ajustes. Sonido. Ah, espérate. En el modo... En el menú de configuración de audio, has dicho. Eh... A lo mejor se es aquí, en juego. Sonido. Ah, posca de JJ. Fuera. No me interesa. Queens dice... Estás lleno de ira. Ojalá pidas ayuda para controlarla. Es malo para la salud. Sé que lo dice porque se preocupa. Pero es un error común que me veo obligado a corregir. No estoy lleno de ira, sino de amor. Señalo la injusticia, la corrupción y los crímenes contra la humanidad porque adoro esta ciudad. Ay, quiero que mejore. ¿Qué oyen en mi voz? Joder, juraría haberlo dado de baja. Me cago en la leche. Está el tío aquí contándome sus vidas. A ver... No. Este es. Se supone que es esto, el posca es este, ¿no? Vale. A lo mejor es que si ya había empezado ya no podemos hacer nada. Vale. A ver, la torre. Emparejando con la torre. Vale. Yo creo que ahí. Y ahora ya lo tenemos. Fácil. Vale. Torre del distrito, dos de tres. No falta una. Venga. Saltamos. Vale. La otra está muy cerca. Aquí. Vale. Perfecto. Venga. Date un impulso. Eso es. Por aquí. Civiles atrapados en un accidente. Vamos a echar un vistazo. Uy, va. Veía con la leche. Parece grave. Podría haber heridos. Vale. R3. Ah, mira. Aquí está. Hay alguien debajo de ese coche. He de darme prisa. Vale. Triángulo. A ver. Ahí. Venga. Poderlo, poderlo, poderlo. Tengo. A hacer puñetas. ¿Ya está? ¿Hay alguien más? Gracias. A ver, aquí. Ahí. Vale. Vale. Los escombros han dejado a alguien atrapado en el coche. No os preocupéis. Quitamos esto. Te tengo. Calma. Fuera. Venga. Ya no la aporta. Vale. Vale. Ya puede salir. Todos están bien. Debería dejar que los bomberos hagan su trabajo. Muy bien. Aquí no hacemos nada. Vámonos. De nada, chaval. Qué pansinos los atacadores. Qué pansinos los atacadores. Fijaos qué carrera estoy pegándome, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Vale. Venga. Aquí está la torre. Vale. Sincronicemos la frecuencia. Lo tenemos. Fácil. Cobertura completa. Vale. Vale. A ver. ¿El atraco dónde era? Ahí, ¿no? Espérate. A ver. Me lo indica. Guardia de Fisk. Base enemiga. No. Esto no es el atraco. Ha dicho en el distrito financiero. Misión secundaria. Claro. Es que a lo mejor... A ver. Esto es... Esta es la misión principal. La máscara. Vale. Pues... No sé. A lo mejor ahora no me lo muestra en el mapa. A ver. Ahora, ahora sale. Fíjalo un poquito. Necesitamos agentes en el distrito financiero. Vale. Por aquí. Es en el otro... En este edificio, pero en el otro lado. A ver. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están atracando? ¿Y es ahí? Cuidado. Pero a lo mejor se entra por el otro lado. A ver. Aquí tampoco. Salta. Salta. Vale. Es en este edificio. Eso está claro. Lo mismo hay que subir. A ver. A ver. Vamos a ver. Se entraría por aquí, ¿no? Sí. Vale. Espera un momento. Vale. A ver. ¿Qué me dice? Ah, que no está ahí. Tráfico de drogas. Delito. Pero bueno. A ver. Si me está diciendo que el atraco es aquí, ¿no? Los dos una visión de tráfico de drogas. Vale. ¿Y por dónde entro? Imagino que será por arriba. Voy a dar una vuelta. A ver. Para mirar. ¿Qué es? Kingpin. Vale. Eso es el periódico. Ah, vale. Es un coleccionable. Vale. Se supone que se debería entrar por ahí. No se puede. Con lo cual. Subamos para arriba. A ver. A lo mejor es eso. Que hay que subir. Venga. Sube. A ver. Quizá es arriba en la azotea. Vamos a ver. Es lo único. Se me queda matando. Están hablando. O sea, que es aquí. A ver. Aquí estaba la torre. Ah, míralos. No creo que estén intercambiando cromos de vehicle. No creo que estén intercambiando cromos de vehicle, dice. Espero que sepáis que hay que declarar todos los ingresos. Eso es. Vaya. Salgamos de aquí. En la azotea estabais, porfos. Muy bien, campeón. Venga. A ver si esto me gusta más. A ver, si me mete el otro. Venga. Venga. A ver. Toma. Venga. Así que estoy acabado, ¿no? Vale. Vaya. Fisk mantenía a raya estos peleles. Vale. 2 de 5. ¿Qué es esto que siento? Es que... ¿Lo he hecho de menos? No. Se ha quedado ahí clavado. Vale. Tengo puntual habilidades. No, ya... Los que tenía yo los he gastado. Vale. Un mensaje a Yuri y la policía vendrá de camino. Eso es. Vamos a ver la mochilita. La mochilita tiene que estar por aquí. Deja de caer. Eso es. Vale. Está sonando. A ver. Allí. 10.80. Persecución en curso. Incidente en curso cerca de Park City. Cambio. Eh. Cuidado. Agárrate. A ver. ¿Dónde es esta la mochila? A ver. Si la estoy oyendo, tío. A ver. Vamos a ver. Arriba. Ah, vale. Ya está. Ahí la leche. Espérate. Ya tiene que subir trepando. ¿Puedo subir? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo subir trepando? Ah, vale. Espérate. Ya se lo puede hacer. Vale. Vale. Ya está ahí. Ahí. Vale. Voy a que posarse. Perfecto. Objetos perdidos. Muy bien. 5 de 55. Venga, vamos a hacer un último delito antes de despedir el capítulo. Es por aquí cerca. A ver. ¿Cuánta porución y cuánto criminal hay aquí? A ver. Vale. Ahí están. No haces más que soltar mentira. No te metas donde lo llaman carácter. Toma. ¿Tenéis pelea? Es vuestro día de suerte. Es vuestro día de suerte. Efectivamente. Toma. ¿Pero qué haces tú, papanatas? ¿Eh? ¿Una pistola que tiene? Sinvergüenza, ¿eh? Toma. ¿Sabes a mí con una pistola? Sinvergüenza. Toma. ¿Alguna más? Buena. ¿Eh? Shh. Ahora, ahí pegadito, ¿eh? Está más guapo. ¿Qué está? Me encanta palear a personas. Perfecto. Muy bien. Vale, está todo bien, ¿no? Muy bien. Bueno, amigos, pues nada. Nos vamos a dirigir para el punto de la misión, que sería este de aquí. ¿Vale? La máscara. Pero eso ya lo dejaremos para el próximo capítulo. Como siempre digo, agradeceros que hayáis echado un minutillo viendo mi vídeo. Mándoos un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Venga, un poquito de apoyo a la serie. A ver si hay suerte. Cuidaos. Cuidaos.